Último momento Último momento Es de la mañana con 49 minutos, 6.49 minutos Vamos de inmediato hasta la colonia Ramón Amaya Amador Una zona de la capital de la república donde se reporta a esta hora una persona muerta En el lugar de los hechos el equipo de HCH encabezado por Nelson Sorto Último momento Muchas gracias al licenciado Eduardo Maldonado, Carolina Lanza, María Arteaga Junto a José Oseguera estamos ubicados acá en el campo de fútbol de la colonia Ramón Amaya Amador En las gradas de este campo de fútbol que está bien cercado Tiene un muro perimetral enorme, no sé, por todos lados Está completamente amurallado este campo de fútbol Está el cuerpo de una persona Ahí usted puede observar los policías que ya tienen asegurada la escena del crimen Esta persona supuestamente ha sido asesinada con arma blanca Tiene varias heridas en su cuerpo Además de eso, con las imágenes que podemos observar desde acá Tiene bastante ensangrentada la cabeza Está en la primera grada, iniciando desde la parte de arriba hacia abajo Está en la parte superior de esta grada del campo de fútbol en la colonia Ramón Amaya Amador Ya el equipo de la Policía Nacional está en el lugar Mientras tanto, las personas... ¿Usted conoce al muchacho que está muerto ahí? No, no ¿No, verdad? No ¿Y se dan cuenta que estaba muerto ahí? No, hasta ahorita ¿Hasta ahorita que miraron a la policía? Hasta ahorita, sí ¿Verdad? ¿Aquí siempre vienen a jugar todos los días, verdad? Siempre hay campeonatos y partidos amistosos, todas Inclusive en la noche, ¿verdad? Porque tiene el modo eléctrico Sí, hasta las once, once y media de la noche se van a jugar acá ¿Pero aquí hay guardia de seguridad en el campo de fútbol o hay alguna persona del patronato que le pone candado? Sí, hay persona que le pone candado, pero no hay guardia ¿No escucharon nada anoche ustedes? No, nada, nada, nada Bueno, no hay guardia de seguridad, pero sí dejan cerrado Señora, ¿corona la señora que está muerta ahí? No, no lo conozco ¿Se daban cuenta que estaba una persona muerta? Tampoco Aquí hasta el campo de fútbol es bien seguro, ¿verdad? Sí, pero ahí se mira abierto, a ver Sí, le han hecho algunos, bueno, porque la gente siempre anda buscando no utilizar los portones Sino que siempre le andan haciendo agujeros al alambre de ciclón Pero hay una persona muerta de manera violenta aquí en el campo de fútbol En las gradas del campo de fútbol, de la gradería, para que el público pueda ver los partidos de fútbol Está el cuerpo de una persona hasta el momento no identificado Pendiente, porque una vez que venga Medicina Forense, ojalá tenga los documentos E identificarlos de inmediato Para que las personas, los familiares Los puedan retirar desde la morgue del Ministerio Público Nuestro contacto a esta hora de la mañana Junto a José Oseguera Mi compañero Héctor Leónel Amador Voy a retornar con ustedes Muchas gracias, Nelson